¿Qué pasa si Jesucristo ha resucitado? ¿Qué te pasa? Que tengo mucha suerte. Ni te lo imaginas. He pensado... ¿Ah, sí? Menuda primicia. He pensado en llevaros a ti y a la niña a la playa. ¿En serio? ¿Y el trabajo? Polly y yo hemos ganado un dinero. Ah, al final sus chaladuras han dado sus frutos. Algo así. Haz las maletas. Primero tengo que visitar a Polly. ¿Me estás ocultando algo? Nada. Ya, ¿a Polly y a ti os toca la lotería y ahora queréis ausentaros unos días? No me cuadra. ¿Para qué ganar dinero si no lo gastamos? No es eso. No paras. Ni cuando estás quieto. Sí, hay algo que te inquieta. Pero ni sabes qué es. Será eso. Pues averígualo antes de ir a casa de Polly. A lo mejor es él quien te quita el sueño. Polly está bien, no le des vueltas. Espero que vuelvas. ¿Aún sigues ahí? Como sigas holgazaneando, vas a acabar haciendo las maletas conmigo. Te lo aviso. ¡Suscríbete! It was one of the largest recorded in the state by dollar amount. The raid was executed with a highway of violence, and all these successful did not seem to be the worst of professional bank robbers. That is according to a source within the FBI who has spoken to a courier journalist on the condition of anonymity. At the time of the robbery, the chief of police was adamant that those responsible would be brought to justice swiftly and that all the resources of the Lost Heaven Police Department were available to the case's lead investigator. However, despite conducting numerous interviews and fielding calls from the public, an actionable lead has yet to be forthcoming. The chief of police has stated that those with any information about the robbery or the perpetrators can anonymously contact their local police station. As time passes, the greater the pressure on the chief to achieve results. If he's unable to secure justice for those slain that day, and due to the violence meted out, it must only be a matter of time before the G-Men take over. Thank you for listening. Now we take you back to some of the latest musical numbers. Big test coming up? Finally got a date with that somewhat special. A job interview? Each time you need a boost of focus, drive, and determination, look no farther than Swift Cola. Proven to increase attention and mental clarity. When you need a lift, reach for a Swift. Scheduled music programs and regular news polices. Brought to you by Lost Heaven Radio. Este barrio ya no es lo que era. ¿Qué le ha pasado a tu puerta? ¿Viste el follón de anoche? No, estoy en el turno de noche. El vecino de arriba armado la de Dios. ¡Poli! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Poli! 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 ¡Oh, Dios! ¡Poli! ¡Poli! ¿Polín? ¿Sam? Soy yo. Soy Tom. ¿Y Polín? Ha muerto. Lo tengo delante tirado en el salón con dos tiros en la cabeza. Mierda. Yo quería advertirle. ¿De qué? Si lo santo, os debo la vida y por triplicado. ¿De qué le ibas a advertir? De Salieri. Se enteró de lo del atraco. Estás muy jodido. Debes esfumarte. Vale. Vale. Necesitaría dinero para huir con las chicas de la ciudad. Claro. Lo que necesites. ¿Quieres que vaya a buscarte? No. No puedo quedarme aquí. Nos vemos en la galería de arte. Claro. Ve con cuidado, Tom. Te veo ahora. Y... Gracias, Sam. Yo siempre pago mis deudas. Ya lo sabes. Oli. Tengo que irme. Lo siento. Voy a llamar a la policía. Algo no va bien. ¿Han mencionado un tiroteo? Tengo que irme. Lo siento. Voy a llamar a la policía. Algo no va bien. ¿Han mencionado un tiroteo? De que él también tuvo algo que ver. Que los niños no se hacen solos. ¿Tengo razón o no? Muy cierto. I'm a leader. ¡Vamos! 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 No te muevas. Joder. ¡Vamos! Hola, Tom. Sam. ¿Qué significa esto? Polly y tú. Me pusisteis en un brete. Ya lo sé. Y perdóname, pero tengo que huir de la ciudad. ¿Me ayudas o no? Ya estás otra vez. Obligándome a elegir entre mis amigos o la familia. ¿Esto es lo que buscabas en casa de Polly? Toma tu parte. Es más de lo que te mereces. Lo mataste tú. ¿Mataste a Polly? No. Poli se mató él solo. Sí, te veo muy afectado. Es que estoy de buen humor. Por favor. Mi relación con el don ha mejorado. Me va a ascender. Y encima tengo todo este dinero. El don sabe lo de Frank, Tom. Y lo de la puta. ¿Qué puta? ¿La chica que te gustaba? Le perdonaste la vida. Siento todo esto, Tom. Pero en nuestro mundo hay reglas. Es una pena. ¿A don Salieri? Le caías en gracia. Supongo que lloraremos en tu funeral. Crees que estás haciendo esto por lealtad. Pero no es así. Lo haces por miedo. Tal vez. Pero tu vida habría sido mucho más larga si hubieras sido más precavido de vez en cuando. Adiós. Que no sufra, chicos. Es mi amigo. A cubierta. ¡Aquí! ¿Qué coño? ¡Esos cócteles! ¡Tengo el calor! ¡Pasad ahí! ¡Ahora! ¡El que se lo caiga dentro de un cuerpo asentado! ¡Estoy encima! ¡Este no es lugar para niños como tú! ¿Dónde te metes, Sam? ¡No es nada personal, Tom! ¡Imagino que lo sabrás mejor que nadie! No tiene por qué morir ningún amigo más, Tom. Solo tú. ¡Venciladlo! ¡Te echaré de menos en el bar! ¡Dios! 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 ¡Para, jefe, nos coquemos! ¡El jornal, chicos! ¡Lo tengo fuera aquí! ¡Lo pienso! ¡Lo pienso libre! ¡Uno no come solo! ¡Es una de las pocas reglas que veremos! ¡No traen y controlados! ¡Pis de viaje taxistas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 no! ¡No mueve con todo! ¡Demasiado mensaje! ¡Mira cuando! Si aún así sintieras respeto por el Don, te comerías esta. ¡Ahí va! ¡Que te densa! ¡De que tú harías lo mismo, Tom! ¡Joder! ¡Vaya si lo habrías hecho! ¡La cosa se pone seria, chicos! ¡Eliminadlo! ¡Venid a mí ya! ¿Os quedan más hombres? ¡No se ha acabado, Tom! ¡Sanieri nos estaba estafando! ¡Venid a ti! ¡Pero a mí no! ¡Yo no soy más listo! ¡Llega la caballería! ¡Lo encontré! ¡Se lo ha cargado! ¡Fuego! ¡Eres una desgracia para la familia! ¡Se lo ha cargado! ¡Ya te tengo! ¡No, no, no! ¡Has tenido suerte, Tom! Pero lo bueno de la droga es que da para pagar a muchos matones. ¡Acabad con él! ¡Ah, maldita sea! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No te ibas cansando con los años, pero solo hay una forma de ponerle fin. Y yo soy el que puede hacerlo. ¡Por mucho que huyas, Salieri te encontrará! ¡No, no, no! Esta vez nadie va a llevarte al médico. Si me matas, Seldón, no pararás de encontrarte. Déjame vivir. Y le diré a alguien que has muerto. Podrás desaparecer. Como Frank. Solo que tú serás listo y no te dejarás ver. ¿Cierto? ¿Qué le pasó a Frank? Se escondía en Europa. Pero el muy gilipollas empezó a apostar en las carreras. Y un amigo de la familia lo vio por allí. Y Salieri... Envió a unos cuantos. Y su familia. ¿Y su familia? Dios mío. No eres capaz, ¿verdad? Una vocecita resuena en tu cabeza. Tal vez suene como la de tu hija. O la de Sara. Y te dice que no aprietes ese gatillo. Hace que te entren las dudas. Tú sigue hablando y verás como no me cuesta tanto. Qué risas nos echábamos, ¿eh? ¿Recuerdas cuando... Tú... Yo y Poli... No. Comprendo su situación, Tom, y quiero ayudar a su familia, pero... Si no testifican un juicio, tengo las manos atadas. Lo entiende, ¿verdad? Tendrá que sentarse en el estrado delante de Salieri, Ralphie, Vinnie, incluso del padre de Sara, ¿no? No creo que tenga las agallas para ello. Claro que tengo agallas. Pero consígales a mi familia nuevos pasaportes y envíela lejos de aquí. Un momento. Que estemos aquí de cháchara no significa que pueda darle a Sara una nueva vida, así sin más. Pues le he hecho perder su tiempo. Y el mío. Me marcho de la ciudad. Eh, Tom. También tengo familia. Mujer. Y cuatro hijos. ¿En cuatro años? Ajá. Ya sabe que entiendo por lo que está pasando. Comparto su preocupación, el... miedo a que uno de ellos muera antes que usted. Pero este caso... será el más... gordo en la historia de esta ciudad. Podría alargarse años y no sé si podré protegerle tanto tiempo, no tal y como están las cosas. Todos deben comer, ¿no? Hasta los polis corruptos. Intento ser honesto. Tengo agentes de FIAR en el centro, pero no son muchos. Y si he de elegir entre mi vida o la suya, prefiero no enviudar a mi mujer. Además, protegerle no sería lo correcto, pero... lo intentaré. Admiro sus dotes para... hacerme creer que no se juega nada. Pero estamos hablando de su carrera. A usted yo le doy igual. Si vivo o muero, podrá cerrar el caso de Morelo y encerraría un don. Salieri sería su legado. No crea que me tiene calado, Tom. Salieri merece estar en Chirona y le ayudaré siempre que me ayude a encerrarlo. Fin de la historia. Será suficiente. Hace mucho tiempo, en otra vida, alguien me dijo que la familia es nuestro talón de Aquiles. una gran debilidad. Quizá tenía razón. Porque todas mis acciones, buenas o malas, fueron por mi familia. He dado la espalda a personas a las que creí, amigos. he cumplido promesas duras. He estado ocho años aislado, reflexionando, aprendiendo a mejorar. como marido, como marido, como hombre. Ahora que soy más viejo y algo más sabio, entiendo que la familia es una debilidad. pero también nuestra mayor fortaleza. Es lo que nos hace levantarnos, perseguir nuestros sueños, incluso cuando son inalcanzables. y nos sostiene cuando no podemos dar un paso más. ¿Señor Ángelo? ¿Sí? Recuerdos del señor Salieri. ¡Tommy! No pasa nada. Ya estás a salvo. Todos los dais. recordar el dinero, el trabajo y los amigos son efímeros. Pero la familia, la familia es para siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!